Bueno, muchas gracias, qué gusto verte, como siempre, es un placer conversar contigo sobre todos estos temas que demandan mucho sentido común, cultura general y también técnica en el tema fiscal. Y bueno, muchas gracias porque nos das la oportunidad de compartir este tiempo de lo que hemos estado platicando. Yo identifico en esta nueva, en esta reforma fiscal que viene para el próximo año, tres aspectos importantes. Uno, que es régimen de confianza, tanto personas físicas, tanto personas morales. Dos, lo relacionado con esta gestión que involucra al empresariado, es decir, cómo ahora se relaciona al respecto tributario junto con el empresarial en el sentido de, pues, ahora más facultades de vigilancia que entre los propios contribuyentes tienen que hacerse. Si tú como socio tienes por ahí algunos pecadillos, vas a afectar a la persona moral. Y entonces, cómo ahora la reforma se enfoca en ese tema. Y para mí el tercer tema importante es justamente el que nos abarca ahora. Yo sé que en medios ha sido de repente como que ha pasado de noche, creo que no vamos al hecho de la justicia que merece, pero para mí es relevante porque creo que estamos en un punto de inflexión respecto de la manera de cómo se tributará y cómo ahora las leyes tributarias se están generando en esta perspectiva de género. Decirles a nuestros amigos que por ahí sé que tú, junto con otras distinguidas abogadas, han escrito un artículo que está por publicarse, que bueno, yo nada más diré eso, ya sé tú, no sé si está en el trámite de publicación, creo que valdría la pena que tú nos platicaras un poquito de eso, y que habla temas muy interesantes al respecto, ¿no? Y de lo cual creo que podríamos por ahí empezar ahí. Este artículo trae unas notas que a mí se me hicieron pues relevantes en el tema de que habla de violencia, violencia económica y patrimonial en contra de las mujeres. Y no sé si nos gusta, que me gustaría mucho para mí que tú nos empezaras a dar un poquito el contexto de, para ir como decantando de que si esto es un movimiento feminista completamente, si tiene algo que ver, si no tiene que ver, cómo se entremezcla la parte tributaria con estos temas. Sí, claro, Marcos, muchísimas gracias antes que nada. Gracias por cedernos este espacio, sobre todo porque, pues, efectivamente, como bien lo comentabas ahorita, con todo este resurgimiento del movimiento como tal de las mujeres feministas, o con el nombre que le querramos llamar, pues, efectivamente, hay muchos, hay muchos dedos que nos apuntan, ¿no?, en el sector. En el primero que dicen, no, pues, es que las mujeres tienen más derechos que los hombres, lo cual yo creo que, como diría en algún momento un experto en derechos humanos que no tengo el gusto de conocer, pero que sí es parte de la formación de una amiga que también es doctora en derechos humanos. Bueno, pues, antes de opinar de algún tema especializado, sobre todo tan sensible como derechos humanos, pues, por lo menos tomémonos la molestia de leer dos libritos para efectivamente saber dónde estamos parados y cuál es esta lucha histórica que hemos tenido. En el ejemplo de cuando dicen que si a los hombres también se les van a tasar a cero, pues, los rastrillos o las cremas de rasurar y todo eso, pues, yo diría, está bien, está bien, pero al final de cuentas que reconozcan y que no apliquen impuestos o tasas muchísimo más altas con el simple hecho de ser productos destinados a la mujer. Yo pongo un ejemplo muy básico que es cuando pones a un niño que toda su vida ha tenido un desarrollo normal, es decir, aprendió, el niño nace, luego empieza a gatear y luego de gatear empieza a caminar y luego de caminar empieza a correr y ha tenido un desarrollo súper normal en comparación de un niño que toda su vida ha andado en muletas, que aunque pudiendo caminar, toda su vida lo han obligado a ir en muletas. Entonces, si los pones a los dos a correr la misma ruta, el mismo camino que quizá otro ya lo tiene andado, pues, obviamente va a haber una desventaja desproporcional entre que alguien que tuvo un desarrollo normal a un niño que quizá, pues, apenas tiene que aprender a caminar y luego a correr. Este es un ejemplo de cómo la mujer ha tenido que irse abriendo brecha a través de, pues, de todo este trabajo que ha habido, no solo se ha visto materializado ahorita en políticas públicas, sino también hacia la famosa, el techo de cristal, cuando las mujeres de repente ganan, hacen el mismo trabajo, pero cobran sueldos a veces un poco más bajos. Y yo quiero dejar algo muy claro. Esto, no estoy hablando de que todas las mujeres seamos discriminadas en razón al puesto o al trabajo que tengamos. Habemos mujeres que afortunadamente hemos tenido la bendición de trabajar con gente muy progresiva, de trabajar con gente que ha sabido darnos nuestro lugar en cuestión a nuestra capacidad y no por una cuestión de discriminarnos en razón de género. Entonces, pero bueno, somos un grupo muy pequeño, vamos a llamarle así, de personas que no hemos tenido esta, siempre esta necesidad de tener que arrancar nuestros derechos con uñas y dientes. Ahora, siempre que hablo, hablo en cuestión de estadísticas. Hablo en cuestión de estadísticas porque precisamente el tema que hoy vamos a tocar en relación al impuesto del 16% en productos de higiene menstrual, estamos hablando de que en toda la historia de la humanidad, también me gusta decir esto, en toda la historia de la humanidad, que cuántos siglos estamos hablando, contando normalmente, pues estamos hablando de 21 siglos, ¿no? Entonces, de estos 21 siglos, solo han habido dos siglos en donde la mujer empezó a decir, bueno, yo también tengo capacidad, tengo derecho a que me reconozcan mis derechos, pero en todos estos siglos, solo han habido dos siglos en donde empezamos a levantar, pues, esas miradas, ¿no? Y a exigir esos derechos. Entonces, en este tiempo, en todo este tiempo, hasta 2022, vamos a tener la fortuna de efectivamente no pagar un impuesto por producto de higiene menstrual. Estamos hablando también de que a partir de la creación del IVA y todo eso, pero bueno, pongámonos una fecha muy aproximada y hemos pagado un impuesto del 16% sobre productos de higiene menstrual durante toda una vida. Todas las mujeres, aquellas que ya no tuvieron el enorme gusto de ver materializado esto, pues, una mujer menstrua aproximadamente que 35 años de su vida, solo por poner un promedio, y esos 35 años de su vida gasta aproximadamente entre 25 mil y 52 mil pesos por productos de higiene menstrual, no solo hablando de productos de higiene menstrual, sino también hablando de medicamentos medicamentos para el dolor y todo lo que encierra esta condición de género. Entonces, me gusta dejar esto primero como precedente porque no es un tema de capricho, no es un tema de moda, es un tema que ha obedecido a toda una lucha histórica precisamente de la mujer en cuestión a su economía y su patrimonio. El otro día lo hablábamos en tu podcast, en donde tuvimos el gusto de coincidir personalmente y decíamos, no es un tema, a lo mejor sí, muchos dicen, no, el feminismo está de moda y todo eso. Pues yo creo que no es que el feminismo esté de moda, es que ya no se están normalizando muchas cosas que antes se normalizaban. Y entonces estamos cambiando paradigmas y estamos cambiando discriminaciones. Perfecto. De hecho, el dato que refieres es increíble, ¿no? Es impresionante porque estamos hablando de una cantidad importante de dinero durante toda la vida que refieres, que seguramente, digo, yo nunca lo había imaginado y seguramente muchas de las mujeres que tal nos están viendo o de los que nos están viendo tampoco. Y lo que implica, si nos vamos al tema de que estadísticamente las mujeres, ustedes siempre le batallan tanto en el tema del ingreso, pero bueno, en resumen, ustedes son las que resienten más la pobreza. Por ahí leía parte del artículo que tú escribiste, decías que donde hay un hombre pobre, hay una mujer más pobre, ¿no? O sea, es decir, la pobreza no jala parejo. Y esa parte resulta impresionante decir estos miles que acabas de referir, que prácticamente cuestan durante toda la vida en donde la mujer realiza este gasto, pues se transforma prácticamente, o podríamos decir que puedes adquirir un vehículo, puedes adquirir un bien de bienestar familiar y que sin duda, ahora que lo estoy pensando un poco, tal vez inclusive en el tema cultural, podría significar eso, ¿no? Yo entiendo que la mujer ha estado condicionada de alguna manera, a primero es la familia, a primero es su casa, y que si le dieran a escoger, a ver, tenemos aquí esa cartera de dinero, ¿en qué lo prefieres invertir? En tu cuidado, en este caso de higiene menstrual, o en colegiaturas para tu hijo, o en atención médica para tu hijo, inclusive para tu esposo, seguramente muchas inclinarían al tema de la familia. Entonces esa parte es muy, muy ilustrativa, a mí me impresiona, porque además también tiene un antecedente previo respecto de esta cuestión de cómo puede ser inconsciente la violencia económico-patrimonial que se puede ejercer, y cómo ahora el Estado, pues de alguna manera reconoce esta parte. Me asusta, te voy a ser honesto, voy a ser un poco vulnerable con ustedes, porque yo no me había dado cuenta, y base en el día a día, y dices, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor condicionado socialmente yo he cometido estos actos de violencia económica y patrimonial sin saber que lo hacía, por la forma tradicionalmente que nos está, hemos sido como formados o preparados, y aquí sí me gustaría, Palme, que nos platicaras un poquito justamente de eso. Generalmente cuando pensamos en violencia, pensamos en violencia física, en violencia emocional, en violencia de otro tipo, pero cuando yo leí este término de violencia económica y patrimonial, pareciera ser que no lo tenemos en cuenta y que finalmente ustedes como mujeres lo viven día a día, y que creo que podría ser el antecedente, inclusive como un buen paso para decir, cuidado caballeros, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y evitar este tema, cómo convertirnos en entes catalizadores para ayudar a eliminar esto, que te digo, probablemente sea inconsciente, y fomentar a que esta condición, no caigan, te decía a principio, he visto expresiones simplonas de, ah, pues entonces ahora también hay que grabar con tasa cero los ciertos artículos para caballeros, digo, no necesariamente, no hay un traspón ahí, entonces platícanos un poquito de este tema de violencia económica y patrimonial. Claro que sí, de hecho hay un término, bueno no es un término, es una frase de una canción que seguramente todos lo hemos escuchado, que dice, oye Bartola, ahí te dejo estos tres pesos, no sé si lo recuerdas, eso es violencia económica precisamente, que con tres pesos tengas que hacer maravillas, no solo para la familia o para los hijos, sino también para, para ti, o sea para tu condición propia de mujer, y no, y no me refiero a cuestiones que apliquen a, a productos, no sé, banales, vamos a llamarle así, ya hay cuestiones como maquillaje y cosas así, quizá pasan a segundo plazo, pero este, este impuesto precisamente, a mí me da mucha tristeza ver que estuvo en el, se estuvo cocinando, estuvo en el horno desde hace muchos años, hay un este, un colectivo que se llama Menstruación Digna, que estuvo por ahí con un grupo de contadoras, abogadas, políticas, periodistas, mujeres que se unieron para trabajar en, en, precisamente en esta iniciativa de reforma, que lo estuvieron trabajando desde hace muchos años, y que para 2020 se diseñó tal cual la, la propuesta, y se quedó ahí en el congelador, no pasó, o sea para este año se supone que ya debimos tener, este, no debimos pagar las mujeres este impuesto por productos de higiene menstrual, pero desafortunadamente no fue, no fue importante para los legisladores, y lo dejaron en el congelador, sin embargo afortunadamente una de las ventajas que podemos decir, que atiende al paquete económico para 2022, es que es precisamente la exposición de motivos, que nos lleva a ver que pues como tal los legisladores, no sé si por un tema político o por un tema de conciencia social, porque tú lo decías hace ratito, inconscientemente yo he cometido violencia, yo creo que todos hemos cometido violencia inconscientemente, eso es un, y está en nuestro inconsciente colectivo, en donde no nos damos cuenta, a donde nos damos cuenta, entonces este impuesto precisamente, se dieron cuenta que era un impuesto, un impuesto discriminatorio, ¿por qué? Porque el Estado tiene una función reguladora, es una función de proteger y promover la salud pública, entonces viendo estadísticas, para mí las estadísticas son la base de todos los cambios, no puedes intentar llegar a propuestas concretas y sólidas, si no tienes estadísticas para poder, los números siempre nos dejan fríos, para poder confrontar la situación real que se vive, no solo en el país, sino en el mundo, entonces precisamente se dieron cuenta, que a través de datos que arrojaba la UNICEF, señalaba que la falta de acceso a productos de higiene menstrual, y productos para el dolor, pues incentivaban la falta de asistencia, a la escuela y el rendimiento escolar de las niñas, si estamos hablando de que la base, de la violencia económica crece, surge, se desarrolla y se potencializa, ante una falta de educación como tal desde niñas, si no le das todas las herramientas y todo el apoyo integral a una niña, desde el momento en que está en su rendimiento escolar inicial, ¿cómo pretendes tú combatir la falta de acceso, la falta de educación de las niñas a la escuela? Ya lo decía Malala Yusafai, cada que el Estado le priva a una niña de ser ingeniera, doctora, médica, arquitecta o lo que quiera ser, está haciendo al mundo más pobre, porque las mujeres tienen un potencial económico para crecer la economía mundial increíble, cuestión que no lo han tomado como tal, decían, inclusive la economía feminista, la teoría económica normal, no mide todo el valor del trabajo en casa, si una mujer no trabajara en casa, entonces el hombre tiene que pagarle a alguien más para que lo haga, o tiene que ponerle a alguien más que lo haga, a lo que me refiero es que el trabajo en casa también forma parte del crecimiento económico global, y la teoría normal económica no toma en cuenta este valor agregado del trabajo en casa, pero bueno, punto y aparte nos regresamos al tema de la educación, si a una niña no le das todas las atenciones indispensables para que pueda continuar con su desarrollo escolar, pues desde ahí estás sesgando y desde ahí estás entorpeciendo el desarrollo educativo de las niñas, y desde ahí sigues frenando como Estado el hecho de que la mujer siga cubriéndose y siga feminizando la pobreza, hay un término que a mí me encanta en economía que se llama feminización de la pobreza, que es precisamente lo que me comentabas hace rato, que si hay un hombre pobre en un núcleo familiar pobre, es decir, pensando en la mujer y el hombre y dos niños, no sé por poner una cifra, ¿pobres? Pues sí, el hombre va a salir a trabajar, pero ¿qué pasa con la mujer? Pues es más pobre, ¿no? Entonces, esto es precisamente que se dieron cuenta a través de los datos de la UNICEF, en donde estadísticamente se dieron cuenta que el 43% de las niñas que asistían a la escuela en educación básica preferían quedarse en casa al no tener asistencia y medios necesarios para llevar a cabo su menstruación mes con mes. Entonces, es un rendimiento importante. ¿Qué pasa si, no sé, unas tres, de tres a cinco días al mes, las niñas dejan de asistir regularmente a la escuela? Pues obviamente les va a seguir frenando su desarrollo educativo. Claro. De hecho, ahora que te refieres todo esto, para mí es como también un reto personal, porque se convierte en temas, curiosamente, tabús que tenemos. Es decir, por ejemplo, el hablar francamente de la menstruación, inclusive, no es un tema como que se trate normalmente, ¿no? Entre la, y es más, entre la propia familia. Es como un tema, ese es un tema tabú. Un tema también creo que se vuelve un poco tabú es el tema de la administración propiamente del dinero bajo el contexto que se maneja en nuestro país. Es decir, cuando el hombre es proveedor, llega, da el sobre y prácticamente se desentiende bajo la idea de que la mujer es la que administra, si es que lo es así. Pero muchas veces aquí entra el tema de que, a pesar de que la mujer tenga en sus manos el sobre de la quincena, por decirlo de manera, o la transferencia o el dinero, siempre creo que pesa todavía el tema de primero ellos, primero mis hijos, primero mi esposo, antes de ustedes como mujeres en un tema tan sensible que es, en este caso, pues vinculado con salud, con higiene, ¿no? Y entonces, para mí es la parte importante, más allá de la tasa cero, que técnicamente tiene sus virtudes, evidentemente, y que reflejan en la parte financiera o económica de las familias, inclusive ahorita comentaremos la diferencia entre que sea de tasa cero, que sea un exento, independientemente de los temas técnicos, para mí la relevancia es que creo que sí esto es como de las cosas primarias que yo vendo donde el Estado sí mete la cuña y que de alguna manera nos está obligando para los que queramos verlo como una oportunidad de cambio generacional, ¿no? Es decir, no todo es como nos han platicado, no toda esta formación que traemos de año atrás debe ser, así, como lo he referido, es decir, el hombre proveedor al 100%, porque viene aquí un tema de si cuando la mujer es proveedora también es un tema de cómo nosotros, como hombres, qué posición tomamos dentro de la propia administración. Lo cierto es que es fácil decir, aquí te doy el dinero y gástalo como puedas o como te alcance, como bien decían, los tres pesos de Bartola, pero la responsabilidad es decir, a ver, pues sí te doy una parte, pero la responsabilidad financiera no solamente es la comida, haciéndose el techo, la educación y todo lo que conocemos como abogados, lo que implica el tema de los alimentos. Para mí, de ahí la relevancia. Es decir, este tema para mí es fundamental porque creo que sí está incorporando un paradigma respecto de la manera en que nos conducimos al interior de las finanzas personales de las familias a partir de hacer esta tributación, pues, de género totalmente, ¿no? Sí, totalmente, Marcos. De hecho, este es un impuesto que se considera discriminatorio, pero que a lo mejor tú y yo no lo vamos a sentir dentro de nuestro nivel de percepción económica, vamos a llamarle, aunque llegaras a tener hijas o mujeres en casa, sino más bien es un tema que se siente más en las personas con situación de pobreza. Ya lo decíamos hace ratito, si las mujeres son realmente el mayor porcentaje de las mujeres son pobres por todo este tema y esta lucha histórica que han tenido, se vieron que inclusive aquí en México, según datos estadounidenses por parte de la INEGI, cuatro de cada diez mujeres jóvenes viven en situación de pobreza. Entonces, estamos hablando de que realmente es un impuesto en donde se tasa a productos de higiene menstrual, inclusive, pues, no todos los productos son idóneos y a veces, con tal de buscarlo más económico, pues, las mujeres que están en esta situación de pobreza extrema, vamos a llamarla así, a veces ni siquiera pueden comprarlos y las mujeres que están en situación de pobreza quizá no extrema, pues, optan por un producto a lo mejor un poco más accesible en cuanto al precio y es aquí cuando no son siempre productos, pues, que funcionan excelentemente. Entonces, por eso decíamos, bueno, hasta en eso, como hasta en este tipo de situaciones, pues, hay marcas y te vas a encontrar desde las más baratas, que no siempre son funcionales, hasta las más caras, que desafortunadamente sí tienen un costo más alto, pero son muchísimo más funcionales que otras. Entonces, por eso precisamente se cree que el que la Cámara o que esta iniciativa de paquete económico haya aprobado y haya modificado el artículo 2A en la fracción primera y haya puesto que el impuesto se calculará aplicando la tasa de 0% a los valores de la ley del IVA cuando se refiere a toallas sanitarias, campones y copas para la gestión menstrual, pues, prácticamente está abriendo y está intentando disminuir la brecha de la pobreza y el acceso a los recursos, sobre todo en el caso de las mujeres de pobreza extrema. Inclusive, tú lo decías hace ratito, qué bueno que los legisladores o que en ese caso el diseño de la reforma se dio en el sentido no de quedarlo como objeto. Como sabemos, la ley menciona que ahí están los bienes y productos grabados, la tasa de 0 están los exentos y están los no objetos. Entonces, aquí decidieron dejarla a la tasa de 0 porque inclusive financieramente hablando para todas las personas o que se dedican a estos temas de acreditar el IVA, de repente solicitar los saldos a favor, pues, inclusive hay una ventaja para ellos. ¿Por qué? Porque creemos que la otra cara de la moneda que no está en la exposición de motivos de la ley pero que se ha visto como copia de un derecho comparado en otros estados como en Escocia que acaba de decir todos los productos de higiene menstrual son gratuitos y los vas a ver gratuitos en los baños públicos, creemos que ese sería el segundo camino a transitar por parte del Estado mexicano porque muchos empresarios pudieran utilizar este tipo de ayuda o apoyos que se les diera a mujeres o a niñas para precisamente adquirir los productos y poder acreditar el IVA correspondiente después del cálculo o en su caso solicitar el saldo a favor. Entonces, creo que aquí el Estado sí tuvo una palomita verdaderamente interesante. Sí, lo que refieres es muy importante porque además hay muchos empresarios que esta es una buena oportunidad para ayudar a mucha gente, ¿no? Es decir, por ahí se ha criticado mucho el tema también de esta reforma fiscal que viene limitante en las deducciones para dar donativos, ¿no? Pero no necesitas, o más bien no, el donativo no es la única manera de poder ayudar y lo que refieres me encanta porque es decir, cuantas, pensemos por ejemplo en la industria maquiladora que tiene un importante número de mujeres o de ciertas industrias en donde predominantemente la mujer es la que está al frente y que ahí bien podría ser un gasto, sino más bien una inversión, una prestación, una facilidad justamente hacia su personal para proveer de estos insumos y que al final se ganaría muy bien, ¿no? Es decir, el empleado o la empleada se siente cuidada, se siente atendida y él no le pierde. No sé si todo eso puede jugar con el tema del IVA y al final del día ya hay una ganancia y creo que es, como hoy dices, una medida acertada, pero estos detalles finos, digo, desafortunadamente creo que se están dejando pasar bajo este tema, lamentablemente creo que sí es machista de decir simplón y decir, ah, bueno, pues entonces ahora te damos que las cremas de rasurar de la barba también sean reducibles o más bien que no te hacen cero, ¿no? Creo que está esta parte y qué bueno que ahora tú lo resaltas con mucha oportunidad porque además es relevante en aspectos financieros. Pero además yo también quiero hacer, denotar o exalzar lo que tú referías, es decir, la mayoría de las gentes que padece esto que se van a beneficiar son mujeres pobreza, de mucha pobreza, y que además desafortunadamente en los últimos años la estadística dice que la pobreza en lugar de disminuir sigue creciendo y entonces eso impactará o amplía a más mujeres. pero esto es una entradita también para tomar en cuenta tres derechos que para mí son importantes. Uno, evidentemente, el tema de la salud y que a partir de esta pandemia que hemos prácticamente atravesado ya nos quedó muy claro que la salud es vital y que es un tema que hay que cuidar y para mí será un llamado importante a las mujeres decir, pues primero también ustedes, ustedes son como, deberían de ser las primeras, ¿no? Es decir, ya nos han dado mucho a nosotros los caballeros respecto de, primero ustedes, ahora creo que les va a ustedes respecto a su atención médica y este es una buena área de oportunidad respecto a la salud a partir de esta, como dices, palomita, del Estado. Dos, el mínimo vital que es justamente también ese reconocimiento de decir, antes de pagar impuestos se debe de reconocer este techo mínimo de ingresos, de percepción que tiene que tener la población en general para poder después ya pensar en tributar y que no, que en este caso creo que sí se abona ahí el no grabar estos productos que son de consumo necesario y que además tienen una relevancia importante en la salud de las mujeres, ahí creo que bien, esa parte me gusta porque siempre dicen es que el tema del mínimo vital está como nada más bonito en papel pero no se vive, creo que ese es un buen elemento para incorporarlo y el que más me gusta es el respeto al derecho de una vida digna porque es cierto yo no lo he vivido pero no me imagino qué tan incómodo puede ser, es más, yo me refiero a un ejemplo tal vez muy simple es decir, cuando estás muy empapado de sudor y lo incómodo ¿qué es eso? no sé lo que implique para una mujer la incomodidad de usar un producto que tú decías que es barato pero que es poco funcional y que al final de eso se impacta en el desarrollo de una vida digna porque inclusive no dudo que bajo este esquema de pobreza haya mujeres que literalmente tengan que parar su vida diaria es decir, no ir a la escuela no ir al trabajo no ir o no poder desempeñarse como debiera una persona con su dignidad plena por estar atravesando este periodo de menstruación en donde no tiene para cubrir como un producto digno y eficiente Sí, totalmente de hecho digo, la verdad es que yo siempre quería criticar hasta en el momento en que esta parte inconsciente de abogada vamos a llamarle así despertó en mí hacia el tema en la materia fiscal es decir, la legislación fiscal como tal oye, en cuanto a perspectiva de género pues sí vamos avanzando en materias de derechos civiles políticos sociales pero en materia de tributación que se vea como tal una perspectiva de género lo veíamos lejano creo que con este caminito con esta con este parte aguas que se va a reflejar a partir del próximo año pues ya vamos viendo como que la pequeña luz después del túnel tan oscuro y digo pequeña luz porque es un paso importante pero todavía nos falta mucho nos falta mucho porque porque si es un tema relacionado precisamente con esa omisión y esa ausencia que el Estado pues ha destinado en materia de impuestos a través de de esa sin reconocer que precisamente pues estadísticamente las mujeres si somos más pobres si tenemos todavía una brecha importante que reducir en cuanto a cuestión económica y lo he dicho y no me gusta no quiero dejar de resaltarlo que el tema de economía el tema de la violencia patrimonial la violencia económica es lo que sigue sosteniendo o es la columna vertebral de todas las demás violencias porque las mujeres regresan a un círculo de violencia porque las mujeres no salen de un círculo de violencia porque no tienen económicamente siempre la manera de cómo salir al mundo y poder ver por sí misma y ver por sus hijos entonces siempre y cuando siempre que prevalezca esta violencia económica o este menor poder adquisitivo en las mujeres pues la violencia va a seguir sondeando en ellas y no solo en ellas también en los hijos y va a seguir creando familias disfuncionales entonces creo que es parte de la labor del Estado que a lo mejor con este camino empezamos a ver esa luz que te decía que bueno a lo mejor si nos ponemos ahorita en listar temas que otros temas habrían pues vamos a encontrar muchos otros pero vamos a darle un aplauso al paquete económico en esta parte y vamos a reconocer lo bueno de esta reforma totalmente ahora yo daré mi opinión aquí coincido con lo que tú refieres respecto de mientras el ingreso la economía no se apareja también para las mujeres se genera estaremos todavía con estos temas desde mi particular punto de vista también yo diría que le toca también a ustedes las mujeres como dar ese otro paso yo conozco mujeres empresarias muy exitosas y me sorprende decir es que estás generando riqueza tienes negocios tienes empleados pero llega un punto en donde este condicionamiento social pero tengo casi casi que pedirle permiso a mi esposo o tengo que pedirle permiso casi a mi papá para actuar de esa manera creo que ahí es donde todavía hay un punto importante que habrá que superar pero eso creo que le toca a ustedes a mí me ha tocado sí percibirlo que digo espérame yo no entiendo por qué si eres tan exitosa por qué si estás generando economía tienes empleados ahora llega un punto en donde y tengo que pedir casi casi permiso al esposo en aspectos que creo que que no deberían en esta lucha de género o no lucha sino más bien en esta en esta igualdad que nos debemos encontrar frente a la norma y frente a la generación de riqueza yo no yo no visualizo a sentido contra no así desde la perspectiva de hombres que estamos trabajando generamos riqueza tenemos empleados y no pensamos en decir voy a pedirle permiso a mi esposa para comprarme estos rines del coche o para comprarme este estéreo o para echarme estas chelas que es ahí parte de este condicionamiento social ahora no sé qué opinas al respecto sí claro creo que es parte de ejercer la libertad de decisiones financieras al final de cuentas lo decíamos hace ratito el tema del machismo es un tema que viene implantado en un chip inconsciente desde que nacemos desde que nos entrenan con ciertos comportamientos con ciertas maneras de pensar de salir de comportarnos de referirnos hacia o como de mostrarnos socialmente pero lo importante es que primero lo hagamos consciente como todo como todo en la vida o como todo comportamiento emocional que lo hagamos consciente y ya después de que lo llevemos del inconsciente al consciente que lo vamos a preguntar digo la verdad es que el feminismo no está peleado con el hombre hay dos corrientes digo por ahí cualquier experta en feminismo me va a decir no pues sí pues sí lo cierto es que hay dos corrientes de feminismo ahí está el feminismo radical que es el que sí odia toda la raíz y está el otro feminismo que es el con el que me siento más identificada que es el feminismo pues que no está peleado con la figura del hombre que más bien se considera como un complemento de equipo y como tal pues son dos seres individuales libres de decidir en su autonomía plena pero entonces ya para no meternos a esos otros temas lo cierto es que aquí sí tenemos que hacerlo no solo llevarlo o darnos cuenta de eso empezar a practicarlo porque porque si no materializamos lo primero que pensamos pues desafortunadamente nunca va a cambiar y dicen que para alcanzar esa autonomía plena de la mujer faltan más o menos como entre 100 y 120 años pero si seguimos retrasando ese ese camino y esa toma de decisiones pues nos va a llevar más años y quizá el mundo se va a acabar y vamos a llegar a esa plenitud ¿no? entonces creo que tenemos que empezar por algo y primero pues por nuestra manera de empezar a cambiar ese inconsciente claro ahora también ¿qué otros temas o qué otros gastos o qué otras actividades consideras que faltan para que sea una tributación de género mejor? ya hay un avance pero hay otros temas que seguramente desde tu perspectiva tendrían que también tener un tratamiento especial desde el aspecto tributario fíjate son cosas es bastante interesante tu pregunta porque precisamente yo podría ahorita enlistar una o podría hacer una lista de diferentes productos o servicios que no solo le pegan a la mujer que también le están pegando al hombre pero que en este impuesto al consumo o en este índice o tasa de personas que consumimos pues las mujeres somos más consumidoras en menudeo ¿no? en cositas que vamos al súper y compramos cosas para el niño y que para la abuelita y que para la tía entonces sí tenemos como más esa ¿cómo le llaman? esa derrama económica cuando hablamos de temas de compra de compras habituales entonces por ahí por ejemplo yo pondría en cuestión de de impuestos que se deberían pasar a ver pues está el tema de los tratamientos de fertilidad inclusive no sólo tasar al cero sino también que formen parte como de estas deducciones personales normales de una de las personas físicas están los tratamientos de fertilidad los tratamientos por el contrario de las células madre los que deciden los que deciden ser papás o mamás que en algún momento quisieran salvaguardar proteger o proteger ese derecho a la salud más allá del tiempo que estemos viviendo ahorita también el tema de los anticonceptivos es un tema que sí a lo mejor lo ocupamos los dos porque los deberíamos ocupar hombres y mujeres pero se ha visto que estadísticamente las mujeres consumen más anticonceptivos de farmacia que hombres entonces son todas estas listas que no sólo les pegan a las mujeres también les está pegando a los hombres y que son parte de sus derechos constitucionales de decisión de familia de salud de este pues sí todos estos temas que básicamente atienden ¿no? Genial la verdad es que me emociona estos temas porque cuando pues yo pasé por la universidad que no hace mucho todavía y yo digo pero dando clases ya dando clases estudiando ya un poquito más hablábamos que habían estos impuestos más bien que buscaban sí incidir en la vida de las personas pero más bien como inhibiendo ¿no? Ya sabes el impuesto al consumo perdón el impuesto al IEPS al tabaco a las bebidas alcohólicas supuestamente para inhibir el consumo ¿no? Ahorita estamos hablando de una tributación pues me atrevería a pensar que es totalmente diferente en sentido contrario es decir cómo el Estado metiendo la mano y tenía la posibilidad para incentivar cosas ¿no? que en este caso sería una vida mejor una vida digna un mejor derecho a la salud y eso me parece que es extraordinario porque entonces vemos la cara de un Estado totalmente diferente al que estábamos acostumbrados y que bueno sin duda es plausible en esta reforma fiscal y que bueno no deberíamos desaprovechar inclusive con los otros beneficios que ya hablábamos al principio ¿no? que es régimen de confianza creo que ahí hay un aporte importante también para aprovechar y ser beneficio obtener beneficio de esto y que con con esta esta tributación o regulación si también se abona de una manera diferente ¿no? del pago de los impuestos y de la manera en que se crean y ahora creo que nos tocaría a nosotros estar o nos toca a nuestra como ciudadanos como entes que estamos además metidos en estos temas pues estar vigilando ¿no? que sigamos avanzando lejos de retroceder sí totalmente y ya como último nada más me gustaría agregar que no hay que desconocer que hay estados de nuestro país que ya van un poquito más avanzados que a nivel federal por tal es el caso por ejemplo de Michoacán que ya forma parte de su regulación el hecho de que los productos de higiene menstrual pues ya sean gratuitos ya estén de forma gratuita en baños públicos los que tuvimos la experiencia de acudir a escuelas durante primaria o secundaria escuelas públicas preparatoria incluso vimos cómo era o sea hablar de productos de higiene menstrual era como hablar no sé en un mundo muy avanzado futurista es más a veces ni siquiera había agua en los baños públicos ni siquiera había cuestiones básicas como papel jabón entonces el hecho de que un estado dentro de nuestro país ya esté viendo la posibilidad de regularlo o ya lo tenga dentro de su regulación el día de ser con productos de higiene menstrual de forma gratuita creo que va va cambiando va cambiando maneras de pensar y sobre todo para las nuevas generaciones que vienen totalmente fíjate esa sí no me la sabía es novedoso para mí que bueno sin duda habla de que no todo está mal y no todo está mal relacionado con los impuestos y que los impuestos no necesariamente tiene que ver solamente con dinero con números y con delitos que son los temas que últimamente más suenan en materia positiva Pame ya para irnos y esto a mí me gustaría pues aquí que nos dieras unas recomendaciones un poco técnico fiscales o más bien a nivel de personal nosotros como caballeros ¿qué debemos de hacer? ¿cómo podemos ayudar a que esto sea mejor? Híjole me la pones complicada yo sé por esa la pregunta si fuera fácil no te la hubiese preguntado no, no es cierto es que es parte de lo que yo te decía para mí como desde esta perspectiva no te das cuenta ¿no? o piensas que tú no cometes cuando yo leí el artículo me dijo wow me impresionó no lo haces consciente como dices y entonces creo que sí vale la pena la pregunta ¿de qué manera podemos mejorar o contribuir a hacer esto mejor? creo que me gusta mucho tu pregunta porque precisamente a veces ustedes ni siquiera tienen que incurrir en un actuar es decir en un hacer con el simple hecho de no demeritar estos avances con el simple hecho de de hacer el nuestro papel o ponerte como decían ponerte en el lugar del otro creo que es importante la empatía en el acompañamiento de todo esto en este camino nos hemos topado con gente pues que sí ha demeritado la labor de la mujer no sólo por un tema de ser mujer sino por inclusive poniendo en discusión su capacidad o poniendo otras cosas creo que pero también nos hemos encontrado con amigos y con gente hombres muy muy valiosos en el sentido de apoyarte en ese camino y apoyarte en ese camino no siempre tiene que consistir en un hacer a veces nada más es estar ahí acompañando acompañando silenciosamente esta esta lucha por la igualdad por la no discriminación que va no sólo en cuestión de la mujer sino también en cuestión de todo ámbito o toda perspectiva que te puedas topar en este mundo entonces creo que la recomendación es no discriminar de primera mano no calificar no tachar de primera mano investiguemos un poco investiguemos porque precisamente nosotras decimos que hay una violencia patrimonial de género hacia las mujeres porque te aseguro que si ponen violencia patrimonial de género en el internet en el safari o en el google o donde quieras en cualquier navegador te van a salir una serie de lecturas interesantes que van a poder ayudar a expandir nuestro mundo y volver a ver por qué precisamente lo estamos acentuando y no es necesariamente un tema de moda genial excelente muchas gracias porque además eso habla de la generosidad de tu paciencia de tu tolerancia con que nos apoyen es gran avance y que bueno creo que es parte de nuestra realidad también hacerlo bueno y muchas gracias no resta no falta más bien decir o no sobre decir que tú anticipaste vienes y hace en nuestro podcast cuando lo grabamos en esta serie que tuvimos de mujeres de alto valor y que platicamos con relevantes mujeres fiscalistas que muy jóvenes y que han tenido puestos de preeminencia y que están haciendo historia en material fiscal nos compartiste justamente esto nos hablabas que venía esto y cuando se aprobó me dio mucho gusto porque además lo platicamos nosotros primero creo que muchos y entonces muchas gracias por este tiempo por compartirnos muchas gracias por nuestros amigos que han estado en la tradición para mí ha sido importante y sobre todo les decía relevante que este tema no se pierda entre los muchos otros de la reforma fiscal y la parte que me gusta mucho es que aquí hay una oportunidad y un reconocimiento de algo que se está haciendo bien y que no todo lo que nos está pasando es malo o va en perjuicio de nosotros como pagadores de impuestos una última cosa que nos quisieras compartir ya para despedirnos no pues ahí estamos atentos también a través de tus redes sociales para toda duda o inquietud si tienen alguna inquietud este respecto a algún tema que mencionamos con todo gusto pues ahí tienen mi Instagram y redes sociales este conectadas junto con las tuyas claro así que no aquí no aplica un horario por cualquier duda por cierto rápidamente estás estrenando programa de radio entonces por favor comparte a nuestros amigos que nos están viendo las fechas de transmisión creo que valdría la pena también mucho sin duda escucharte por ahí claro que sí muchas gracias y fíjate que hoy justamente inauguramos nuestro programa de radio va a ser todos los lunes de cada dos semanas en punto de las 11 de la mañana la idea es que también estén invitados no solo abogados sino también contadores financieros psicólogos cualquier persona que esté inmiscuida en un tema social que esté en boga tanto de talla nacional como internacional ahí estaremos en nuestro programa se llama entre contribuyentes y es parte es un espacio más capacitadora yes intelectual en donde no solo se habla de derechos se habla de muchísimos temas y pues por ahí esperamos verlos genial muy bien muchas gracias no me queda más que agradecerte nuevamente infinitamente por tu tiempo tu aportación y pues bueno la facilidad que siempre nos das para compartir estos temas y desearte mucho éxito hasta allá hasta donde estés muchas muchas gracias para mí muchas gracias nuevamente a nuestros amigos que estuvieron con nosotros y hasta la próxima gracias a ti hasta luego buena tarde nos vemos que estés bien chao bye bye